Hola papitos y mamitas de Infanti, les saludo a Valeria, soy asesora de ventas. El día de hoy les presentaremos el Cosi Rocker Naper 3 en 1 de Tiny Love. Una silla nido ideal, perfecta para mantener siempre cerca a tu bebé. Vamos a conocerlo. Este modelo de silla nido te proporciona 3 modalidades de uso, como Moisés, como Mecedora y como silla nido. Además, te incluye un juguete electrónico musical con 9 melodías y te proporciona un asiento regulable hasta en 3 posiciones. Lo puedes utilizar de 0 a 3 meses, como Moisés o como silla nido, y tienes la opción de poder utilizar de 3 meses en adelante con el juguete electrónico para que tu bebé pueda aprender a través de las texturas y sonidos. Además, como plus, te proporciona una funda, la cual puedes desmontar y lavar fácilmente. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Si tienen alguna consulta, no olvides visitar nuestro blog Family Infanti o dejarnos sus comentarios en este video. Estaremos felices de poder responder todas sus consultas. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima, papitos y mamitas de Infanti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.